Listo, vamos a comenzar. A ver, listo, Emilio, por favor, ya igualate para comenzar. Por favor, tenga abierto ya su GeoGebra. Ya hasta me olvidé que era lo que íbamos a hacer ahora. ¿Listos? Ya, vamos a dibujar un polígono, un cuadrilátero o un polígono de cuatro lados cualquiera. Listo, dibujen un cuadrilátero cualquiera. O no, vamos a comenzar nuevamente. Borremos todo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a dibujar un polígono regular de cuatro lados, es decir, un cuadrado. Dibujemos un cuadrado primero. Me confirman si ya tienen dibujado el cuadrado. Borramos todo lo que íbamos a hacer y comenzamos dibujando un cuadrado. Luego, en cada uno de los lados vamos a dibujar un triángulo equilátero. Entonces, polígono regular de D a C y ponemos tres lados. Dependiendo de cómo cojan los puntos, va el triángulo equilátero a ir hacia afuera del cuadrado o hacia dentro del cuadrado. Lo que quiero es que ahora saquemos hacia afuera. Entonces, vamos a construir en cada lado un triángulo equilátero de tres lados hacia afuera, no hacia adentro. Si cogen el orden correcto, van a dibujar los tres lados. Entonces, cuénteme, ya tienen el cuadrado con triángulos equiláteros en cada uno de los lados. Si quieren, al cuadrado interior le pueden cambiar de color. Me confirman si ya lo tienen realizado. Yo voy a cambiar de color, le voy a poner un color amarillo, un poco más intenso al cuadrado y a los triángulos les voy a dejar de rojo. ¿Sí? Ahora, quiero que unan, o que construyan el polígono por los vértices superiores de los triángulos equiláteros. Es decir, uniendo el punto E con el H, con el F, con el G y regresando al H. Cuénteme, ¿en qué figura se formó uniendo los puntos E, H, F y G? ¿Ya están listos? Fabiana, Emilio, Rafael. Cuénteme, ¿en qué figura es la que se formó uniendo los puntos E, H, F y G? Otro cuadrado, ¿cómo saben que es un cuadrado? Ahora, ¿podría ser un rectángulo o simplemente un paralelogramo? ¿Por qué dices que es otro cuadrado? ¿Cómo demuestras que es un cuadrado? Si se fijan, el valor de los lados, los que tienen como E1, F1, G1 y H1, todos son del mismo tamaño. Si ustedes mueven los puntos A y B, van a ver que siempre esos lados son del mismo tamaño. Por esa razón se forma un cuadrado. ¿Listo? Porque tienen el mismo valor. Muy bien, vámonos. Grábenle si quieren este ejercicio, a que me manden por correo. Les recuerdo que no he recibido ningún ejercicio de ustedes por correo para publicar en el blog. No se olviden de enviarme. Si no, van a tener que permanecer en vacaciones enviándome ejercicios. Por favor, de una vez, vayan haciéndolo. Vamos. Nuevo ejercicio. ¿Están listos? Vamos a trazar un polígono convexo de cuatro lados. Trazamos un polígono convexo de cuatro lados. Un cuadrilátero convexo. No es importante en este caso que tenga los lados paralelos, solamente que sea un cuadrilátero convexo. Una vez que tenemos trazado el cuadrilátero convexo, vamos a trazar las dos diagonales. Desde el punto A al punto C, desde el punto B al punto D. Y vamos a obtener el punto de intersección de las dos diagonales. Esto ya hemos hecho algunas veces. Me confirman cuando tengan las dos diagonales y el punto de intersección. Listo. Vamos ahora a trazar polígonos desde los lados hacia el punto de intersección. Es decir, los triángulos que se forman con el punto de intersección. Y a la vez que vamos trazando, le vamos cambiando de color. Ustedes seleccionen el color que deseen para cada uno de los triángulos. Ahora, ahorita se me cambió el color de todo, pero yo solo quiero el color de los triángulos. Entonces, ahí está el primer triángulo que se llama polígono 2. Voy a trazar el segundo triángulo. A este segundo triángulo le voy a cambiar también de color. Uno le voy a regresar al color que tenía originalmente. ¿Sí? Y vamos a construir los cuatro triángulos cambiándolos de color. siempre por el vértice siempre con el vértice el punto central y les voy cambiando de color para un segundo ya hice algo mal al uno no me acuerdo de qué color estaba el uno está verde al otro le voy a poner naranja el otro está rojo y mi cuarto triángulo le voy a cambiar ahora de color y lo voy a poner en un momento para y al cuarto triángulo le voy a hacer de color negro rojo más intenso qué color me gustará amarillo azul listo ahí le hago medio celeste listo tienen ya el polígono con los cuatro triángulos me confirma por favor yo ahora le cambié de colores para que sean más bonitos pero no es necesario listo entonces ahora vamos a calcular el producto del área de los triángulos que están opuestos por el vértice es decir en los lados que se encuentran opuestos se encuentran opuestos vamos a calcular área 1 igual abro paréntesis polígono tienen que fijarse cómo está escrito el polígono 2 que va con tilde en ahí por el polígono 4 que es el que está opuesto en mi caso todo depende de cómo lo hayan ustedes construido y voy a sacar un valor del área 1 sí entonces les voy a copiar a que es igual el área 1 sí área 1 es igual a polígono 2 por polígono 4 si no les sale quiere decir que si les da error como ustedes ya saben quiere decir que el valor de las áreas no estuvo no escribieron correctamente y luego van a hacer área 2 igual a polígono 3 por polígono 5 cuando está bien les va a salir en azul el dato que escriben y van a fijarse que las dos áreas son exactamente iguales si ustedes cogen un punto cualquiera cojanle al punto A y lo mueven no importa cómo lo muevan las áreas siempre que el cuadrilátero sea convexo siempre las áreas van a ser iguales si les salió si les funcionó entonces esta es una muestra de de un de las áreas el producto de las áreas de los triángulos interiores de un cuadrilátero convexo comentenme si les salió Emilio Emilio Fabiana Rafael listo listo si ustedes se fijan cuando yo dejo cuando coloco el cuadrilátero y lo muevo de tal manera que sea cóncavo la área 1 y el área 2 pasan como indefinidas y eso es porque todos los polígonos se convierten en indefinidos si ustedes quieren luego pueden construirse un cuadrilátero convexo perdón cóncavo y van a ver que el producto de estas dos áreas debe ser igual al cuadrado de la tercera área aquí ya han desaparecido ya no son cuatro triángulos sino tres triángulos cuando el cuadrilátero es cóncavo entonces si quieren pueden demostrar eso y obtener las áreas con cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavos con dos cuadriláteros si está claro tienen alguna pregunta si no pueden guardar su trabajo para que me lo envíen y vamos a hacer un nuevo ejercicio vámonos a archivo nuevo me comentan cuando ya estén listos para un nuevo ejercicio listos ya vamos a hacer un cuadrilátero cualquiera punto a b c d y a vamos a trazar un cuadrilátero cualquiera y en cada uno de los lados vamos a construir un cuadrado igual el cuadrado puede ser interior o exterior lo que vamos a hacer es construir cuadrados exteriores entonces construimos del lado ad del lado ac del lado cb y del lado ba voy en mi caso se me salieron los cuadrados fuera voy a hacerlo más pequeño si de esa manera ya se puede ver la figura les repito comenzamos con un cuadrilátero cualquiera y trazamos cuatro cuadrados o un cuadrado en cada uno de los lados luego nos vamos a obtener el punto centro de los cuadrados si entonces para encontrar el punto centro lo que tenemos que hacer es coger segmentos entre las diagonales y obtener el punto de intersección de esta manera vamos a obtener el punto centro de cada uno de los cuadrados obtengo las diagonales y el punto de intersección de las diagonales es el punto centro como las diagonales van a quedar medias iluminadas las podemos hacer como líneas de puntos si ustedes quieren entonces van a colocarse sobre cada una de las diagonales propiedades y en estilo le vamos a cambiar como línea de puntos de esa manera va a quedar menos visibles si me avisan vayan ustedes haciendo me avisan si tienen algún problema de hecho esto es bastante simple yo ya terminé ustedes terminaron ya una vez que tengan los cuatro puntos van a trazar segmentos de recta que vayan entre puntos centrales opuestos o sea el un segmento de recta y el otro segmento de recta que vayan entre puntos opuestos y y quiero que listo a ver ya trazaron los puntos opuestos los segmentos de recta van a fijarse que los segmentos de recta tienen el mismo tamaño si el un segmento de recta para mi se llama K1 y el otro segmento de recta se llama J1 si yo cojo y muevo el punto A van a ver que no importa como lo mueva si estos segmentos de recta van a seguir teniendo el mismo valor igual si lo muevo el punto D estos segmentos van a tener el mismo valor porque tienen el mismo valor porque son perpendiculares entre sí y si tú vas trazando la explicación de esto es medio larga pero si vas construyendo triángulos entre los segmentos no sé si estás viendo los segmentos de recta que yo estoy trazando si vas trazando triángulos vas a encontrar que una longitud es semejante a otra longitud del segmento en segmentos opuestos si y por esa razón tienen el mismo valor si es medio larga esta explicación pero es simplemente por ir construyendo triángulos y vas obteniendo los mismos valores tomando en cuenta que estos valores de aquí las diagonales por ser cuadrados siempre tienen el mismo valor es decir este triángulo que se forma aquí tiene el mismo valor de los lados listo vamos a hacer un ejercicio adicional guardamos este ejercicio tenemos cinco minutos para hacer un nuevo ejercicio vámonos a nuevo están listos cuéntenme están listos para hacer un nuevo ejercicio Rafael Fabiana vamos a trazar un paralelogramo para esto trazamos un segmento de recta voy en el punto AB trazo un segmento de recta coloco un punto C en cualquier lado trazo el segmento CA y como quiero un paralelogramo trazo dos líneas paralelas a los segmentos AC AB que pase por C y al segmento AC que pase por B el punto de intersección me permite de estas dos líneas construir el punto D por el cual pasará mi paralelogramo y dibujando los puntos AB D C A tengo mi paralelogramo ¿trazaron ya el paralelogramo? tomen en cuenta que ahora estamos trazando un paralelogramo no un cuadrilátero ni un polígono cualquiera de cuatro lados listo listo están ya con el paralelogramo si quieren les repito trazamos un segmento cualquiera AB trazamos un segmento AC y luego dos líneas paralelas a cada uno de los segmentos que hemos tenido que pasen por los puntos B y C el punto de intersección es el punto D y ahora vamos a trazar un cuadrado en cada uno de los segmentos de este paralelogramo tomando en cuenta que el cuadrado sea exterior no interior aunque interior también debería va a funcionar pero prefiero que sea exterior por facilidad de dibujo entonces para que sea exterior depende de que vértice coja primero solamente de eso entonces trazamos cuadrados en cada uno de los lados de ese paralelogramo luego pueden cambiar de colores a los cuadrados para que lo hagan más bonito listo voy a moverle un poco y volvemos a obtener los puntos medios de los cuadrados ya saben trazamos las diagonales y obtenemos los puntos medios de cada uno de los cuadrados obtuvieron ya los puntos medios de cada uno de los cuadrados ya luego vamos a construir un polígono que vaya por los puntos medios de los cuadrados y le sale un polígono que tiene lados P1 M2 N1 y este otro debe ser no lo veo debe ser el lado O es el otro si si vieron la figura que construimos fue un nuevo cuadrado si exacto como dice Rafael el tamaño de los lados son del mismo tamaño por lo tanto hemos construido un cuadrado listo es medio cuadrado el tuyo porque es medio cuadrado si tiene que ser un cuadrado perfecto a ti Fabiana también te salió medio cuadrado tiene que ser un cuadrado completo porque no es un cuadrado normal porque no está horizontal cuénteme por qué no es un cuadrado a ver Fabiana dice que el de la está bien Emilio creo que sí si tienes dudas Emilio Rafael envíenme por correo el trabajo yo les reviso y les digo si está bien o está mal si tienen alguna duda lo graban como está ahorita lo guardan me envían por correo y yo verifico si está correcto o no